Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 11 de diciembre. Estamos saliendo en directo. Son las 10 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con el escritor, arquitecto, artista mexicano, gran personaje, Gabriel Avaroa Martínez, que ha publicado una bellísima biografía inspirada en Agustín Lara, titulada El Flaco de Oro. No se lo pierdan. Antes, brevemente, la actualidad. Todavía hay mucha gente fastidiada o irritada porque el presidente Obama saludó con, tal vez, excesivo afecto al dictador cubano Raúl Castro. Estas son las imágenes de la discordia. El presidente mueve a las escaleras hacia el podio y a la mano de la controversia. Castro, está agotando las manos, señor Raúl Castro. Tal vez el presidente Obama pudo haberse evitado el encuentro con Raúl, pudo haber entrado al escenario, al podio, de una otra manera para que no saludara al dictador cubano. La congresista Ileana Ross Letinen ha criticado duramente el gesto afectuoso de Obama con Raúl Castro. La congresista Ileana Ross Letinen planteó una pregunta quemante al jefe de la diplomacia norteamericana, John Kerry. Cuestionó por qué Obama se detuvo, le hizo una leve reverencia a un dictador tan abiertamente enemistado con los Estados Unidos y con lo que Estados Unidos representa. El señor Kerry, que es el canciller de los Estados Unidos, respondió con cierta previsible solvencia, alegando que en su discurso en los funerales de Mandela, Obama criticó a todos los que violan los derechos humanos. Tácitamente sostuvo Kerry, estaba criticando también a la dictadura cubana. Hubiéramos querido, claro, después de ese apretón de manos tan efusivo con Raúl Castro, que la condena fuera explícita. Fue al menos claro, no evadió la pregunta de la congresista en decir que Cuba es una dictadura. El excandidato presidencial John McCain sostuvo en una entrevista radial que Obama no debió dar ese apretón de manos al dictador cubano, más aún porque además de haber presos políticos en Cuba, como fue un preso político Mandela en su tiempo en Sudáfrica, hay un preso norteamericano hace cuatro años, Alan Gross, a quien la dictadura cubana se niega cruelmente liberar. Sin embargo, algunas fuentes bien informadas sostienen que el encuentro entre Obama y Raúl Castro no fue casual y que el gesto de afecto, el saludo respetuoso, la sorprendente venia que Obama le hizo al dictador cubano fue algo calculado, sería parte de una negociación para liberar al preso norteamericano Alan Gross. Habrían pedido a los cubanos que Obama hiciera este leve gesto de reconocimiento, de legitimidad al gobierno cubano, a cambio del cual ellos corresponderían recíprocamente con el gesto de liberar a Gross. Lo veremos en las próximas semanas. Si el apretón de manos de Obama con Raúl Castro provoca la liberación de Gross estaba justificado moralmente o en términos prácticos, yo no voy a ser quien responda a esa pregunta, simplemente la planteo. Cambiando de tema, pero también en los funerales de Mandela, el señor Obama se metió en otro lío, ya no porque saludó con excesivo afecto a un dictador, sino porque estaba sentada a su lado la primera ministra danesa, que es una mujer llamativamente guapa, de 46 años, casada, madre de dos hijas, que no se replegó y estuvo muy afectuosa con Obama, haciéndose fotos con su camarita celular e incomodando visiblemente a la esposa del señor Obama, Michelle. Este es el momento en que la primera ministra danesa, al lado del primer ministro inglés Cameron y del presidente norteamericano Obama, se hace la foto, y allí en un rincón un poco incómoda, visiblemente contrariada, está la primera dama norteamericana, Michelle Obama, que luego tuvo el tino de sentarse entre la primera ministra danesa y el señor Obama. En Londres, hoy en el parlamento británico, con la habitual flema inglesa, es admirable como los políticos ingleses le encuentran a todo el humor, un representante le planteó al primer ministro Cameron esa pregunta, le dijo, ¿qué hacía usted hablando con la danesa de teléfonos celulares? ¿Estaban hablando de la tarifa tan alta del roaming? Y en el previsible tono humorístico y al mismo tiempo respetuoso, el primer ministro inglés se defendió y dijo que el legado de Mandela era reunir a la gente y que la señora danesa convocó con su natural simpatía al señor Obama y a él a hacerse una foto y que él solo estaba siendo polite, amable. Eso es, um, uh, you could say in a roundabout way, and, uh, perhaps in my defense you should always remember that the television cameras are always on, but in my defense I'd say that, uh, Nelson Mandela played an extraordinary role in his life and in his death in bringing people together and so, of course, when a member of the Kinnock family asked me for a photograph, I thought it was only polite to say yes. Y el llamado al orden es una respuesta irrefutable. Pero la controversia no ha terminado allí. En los funerales de Mandela, como ustedes sabrán ya, había un traductor al lado de los prominentes estadistas que pronunciaban discursos. Era un traductor del lenguaje de signos para que los sordos pudieran entender lo que se estaba hablando. Pero los propios sordos que estaban mirando la ceremonia advirtieron de que el traductor era un impostor. El traductor no estaba haciendo bien su trabajo y la gesticulación que improvisaba el traductor no la podían ellos entender. Era, uh, aparentemente un impostor, un traductor falso, un intérprete chapucero. Veámoslo en acción. On behalf of the president, I welcome all of you who have traveled from all corners of the world. I also extend warm words of welcome to our friends from all over the world. And let us give Nelson Mandela's friends. Bueno, es un personaje estimable. No sabemos quién es, cómo se llama y de dónde salió y por qué tuvo ese olímpico arrojo. De simular ser un traductor para sordos cuando no lo es. Lo que hacía, que era una gesticulación persuasiva, por lo menos a mis ojos, yo no hubiera advertido el embuste. Sin embargo, era una falsificación de la verdadera traducción del lenguaje de signos que tiene, bueno, una ceremonia, unos códigos, unos movimientos que él contradijo abiertamente. Eso quedó en evidencia cuando en la televisión sudafricana notaron que los movimientos que hacía la traductora profesional no correspondían para nada con la gesticulación libre, improvisada, de este curioso traductor. El presidente F.W. de Clark, líderes y excelentes de diversos países que han venido a Sudáfrica, pero es un campeón estamos con el dedo porque de dónde salió y ha tenido una gran osadía en plantarse ahí frente al mundo y empezar a hacer como un calentamiento de boxeador amateur. Repite dos o tres movimientos y a los incautos, incluyanme por favor, nos engaña, nos emboba, yo no me di cuenta para nada. Pero claro, los que estaban sufriendo, los sordos que no podían entender la gesticulación, protestaron, llamaron y lo denunciaron y ahora está en la clandestinidad. Este hombre que solo quería un momento de atención, un pequeño discreto protagonismo a la sombra de los poderosos. Porque incluso cuando habló Obama, él tuvo el morro de traducir, saltándose todo el protocolo del lenguaje de signos para sordos. Hablaban familiares consternados de Mandela y este señor, que se sospecha que ha sido o que podría ser boxeador, hacía su rutina. En nombre de la familia, me gustaría agradecer a todos los estados que están aquí. Gracias. Creo que es más o menos el mismo movimiento, ¿verdad? Cuando dice gracias, hace así, y cuando cae un rayo, pues un rayo y lo mató. Y en fin, él va improvisando, se deja entender. Y estamos con él. En modo alguno vemos con simpatía que se castigue a este aficionado. Es simplemente un aspirante a traductores, alguien que se ha postulado, que está tratando de aprender. No es todavía un profesional, pero es un señor que estamos con él. Claro, desde luego, los traductores profesionales del lenguaje de signos se han sentido humillados y lo han denunciado. Pero él estuvo de pie, improvisando y haciendo su curiosísima rutina humorística durante las cuatro horas del funeral de Mandela. Ahora vive a salto de mata y la gente lo busca. Y ahora tendrá que huir de la prensa porque la gente dice quién es, cómo se llama y por qué eligió ese papel en el gran teatro del mundo, el del impostor. Cuando hace como un movimiento así, como un golpe de boxeo, como un jab.